Este es el dolor que provoca la minería del carbón. Son más de 122 muertes desde la tragedia en la mina de pasta de conchos en 2006. En la cárcel no hay responsables, la Secretaría del Trabajo simplemente no aparece y las autoridades locales hacen como que no ven nada. No se cumple con lo más elemental de cuestiones de seguridad. La norma oficial mexicana 023 en relación a la minería, en su artículo 8, obliga a cumplir ciertos requisitos para el desarrollo de la minería subterránea, tales como estudios geotécnicos, geológicos e hidrológicos, y todos estos deben actualizarse constantemente. En el caso de los trabajadores atrapados en Sabinas, todos tenían seguridad social. Sin embargo, la itinerancia en el trabajo dentro de los pocitos provoca que muchos no tengan ese derecho. Ayer daba una información al Instituto Mexicano del Seguro Social donde aseguraba que sí estaban registrados, por ejemplo, que sí estaba registrado el patrón y estaban afiliados los trabajadores. Pero la realidad es que la actividad minera en general, pues la población de trabajadores mineros, no todos están afiliados. Del 2016 al 2017, 58 mineros fallecidos en Coahuila no tenían seguridad social, 45 sí y otras de las 13 personas restantes no se obtuvo información. De las víctimas mortales, son más las que estaban totalmente desamparadas por sus patrones. La Ley Federal de Derecho señala que los titulares de concesiones mineras, en sus primeros dos años, solo tienen que pagar 6.77 pesos por hectárea. La cantidad va subiendo conforme a los años de explotación hasta llegar arriba de los 11, en donde ya solicitan 148 pesos por hectárea al año. Los mineros atrapados en Sabinas y los que murieron en muskis y en pasta de conchos, son el reflejo de un sistema ineficaz, de una Secretaría del Trabajo permisiva y de un desamparo total de los trabajadores mineros. Una nueva tragedia se aproxima. Meganoticias, Jorge Espejero.